En todos los eventos que yo he asistido, en los cuales la ciudadanía ha estado presente, el humor siempre es imprescindible. Yo esto si os lo puedo decir, o sea, así de claro. Acordaos siempre de cómo hay unos momentos en vuestra vida que han quedado impresos en vuestra memoria precisamente por el sentido del humor. Por ejemplo, en otra ocasión íbamos, después de haber visto una película de Buñuel, que no me parece, Viridiana, sí señor, íbamos, dos matrimonios en un coche en un día en seis, pequeñito de esos, yo iba conduciendo y al llegar a Cibeles, cuando estamos parando, porque hay un semáforo, viene un tío con un Golf GTI negro, pero en matrícula de Bilbao, nos pega una pasada y frena en el semáforo, pero invadiendo el carril contrario. Entonces digo yo, este se entera y mi mujer, no Antonio, déjalo y tal. Nada, yo bajo. Decía el de detrás, que era el chico que iba detrás, decía, Antonio, que es de Bilbao. Nada, yo me bajo, le doy en el cristal, baja el cristal y dice, ¿qué pasa? Digo, oye, que me ha encantado la pasada que me has dado, que si me puedes firmar un autógrafo. Bueno, pues fue el muy capullo y lo firmó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos elementos de vertebración. Ahora, hay un gran elemento de vertebración de la sociedad, o sea, de la ciudadanía, que son, por ejemplo, las redes sociales. Pero dentro de las redes sociales, fijaos que esto es muy curioso, ¿qué es lo que más vertebra a la sociedad? El humor. ¿Podemos decir que WhatsApp es una red social? Sí, podemos decirlo. Es la ilusión de las abuelas. Yo me acuerdo de mi madre, por ejemplo, y pienso, si mi madre hubiera tenido WhatsApp, nueve hijos, desperdicados por el mundo, lo que debió ser aquello, la pobre sin WhatsApp. Bueno, pues, ¿qué es lo que más recibís a través de WhatsApp? Cosas de broma. Cosas de chacotas, en general. Luego, sí podemos decir que el humor es, digamos, somos actualmente el vertebrador más potente de las sociedades, de la sociedad invertebrada, que ya avisaba de esto la filosofía hace cierto tiempo. Esta vertebración, que se está logrando, y mucho más ahora a través de las redes sociales, nos lleva a la conclusión de que probablemente una forma de funcionar vertebradamente la sociedad tenga mucho que ver con el humor. Lo que ocurre es que a nosotros nos da miedo. Aquí en España nos pasó una cosa curiosísima. Yo cuando, por ejemplo, voy a una, diga, del libro, follón, lo que sé, es igual a firmar libros. Llegan ellas. Hola, Antonio, ¿qué tal? Si no me ha venido, no sé cuánto. Me ha o marisol, tal, gracias. Muah, muah, adiós. Pues, vale. Llegan ellas. Hola. Quiero que me firme un libro, no para mí. Para mi primo. ¿Cómo se llama su primo? Rafael. Para Rafael. Gracias. O sea, él no se puede reír. ¿Por qué el hombre no puede reírse? ¿Por qué no puede reírse? ¿Vosotros habéis visto alguna vez a un guardia civil reírse? Yo creo que es que le pones el tricornio y automáticamente ya no se ríe. Creo que tienen instrucciones de no reírse nunca, ¿eh? Y tener cara de mala fondongui. Pero os quiero decir que eso mismo se transmite. No hacen nada más que representar un biotipo masculino que tenemos aquí nosotros. Que es ese exactamente. La última de todas, en este plan, digamos, de vertebración ciudadana, y que el humor salva situaciones complicadas, viene con… Yo había publicado un dibujo que se veía a un bañista muy mayor con un traje de estos con camisa negra y tal y cual, o sea, con camiseta negra, gorrito así negro puesto encima, que estaba diciendo en el mar, nada de un discurso de petición de socorro, simplemente socorro como corresponde al recio laconismo militar de nuestro estilo. ¿Vale? ¿Ya está? Bien. Eso resulta que había un señor que sabía lo que era eso que yo había dicho. Le había añadido, en vez de petición de socorro, que es lo que yo había puesto, el original era nada de petición de gracias, simplemente gracias, como corresponde al recio laconismo militar de nuestro estilo. Y este señor que sabía lo que era eso, que luego os dije que era, cogió el teléfono y llamó al top tribunal de orden público y dijo que se ponga el juez de guardia. Y se puso un señor que se llamaba don Rafael Gómez Chaparro y le dijo a este señor que se llamaba Utrera Molina y era ministro secretario general del movimiento, suegro del señor Ruiz Gallardón. Este señor vive aún y tiene 96 años, me parece. Pues dijo, hay un rojo masón increíble que ha cogido el discurso fundacional de la falange y ha hecho un chiste con él. Esto es así. Total, que yo llego allí y llego con mi abogado. Y mi abogado me dice textualmente, Antonio, di sí o no, nada más, pero no te enrolles. No me rayo, vale. Yo entro y está don Rafael Gómez Chaparro sentado en una mesa y hay un secretario al lado también. Abro la puerta, ¿se puede? Sí, sí, pase, pase. O sea que usted es Antonio Fraguas, ¿verdad? Digo, pues sí señor. Dice, anda que no tiene yo ganas de echarle el guante. Bueno, tú sabes lo que era que dijera Gómez Chaparro eso. Pues era la perpetua aquí. Abre un cajón, saca un libro mío y dice, ¿podría usted firmarme este libro para mi mujer? Ojo, para mi mujer, que es muy fan suya. Yo ya, claro, digo, pues sí, sí, ahora mismo. Que cuando estamos haciendo la, todos, todos los españoles, estamos preparando la Olimpiada, porque todos preparamos la Olimpiada y todos preparábamos la exposición de Sevilla. Acordaos aquello, no, si verás tú, ahora va a tirar la flecha, no le va a dar, no sé cuánto, vamos a quedar en ridículo. Porque ya sabéis que la frase que une a todos los iberos es, no, si ya verás tú cómo. Que no existe ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, solo en español. Y en italiano no existe, pues porque es que, es que eso es para cuando te dicen, el coche está arreglado el jueves, o sea, vente el jueves que lo tienes arreglado. Y tú vas andando a por el coche y dices, no, si ya verás tú cómo. En los otros sitios vas y está el coche, pero en Italia, es que en Italia ni van, por eso no hay la frase. Bueno, pues lo que os digo. Soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre. O sea, dicho esto, es un poco el reflejo de lo que somos en general los ciudadanos, de todo el mundo. Nosotros lo que pasa es que lo tenemos de una manera, digamos, muy acrecentada esto. Esto es auténtico, esto se lo hice yo a mi mujer. Verano y crisis. Estábamos en Denia paseando y en todos los sitios ponía se vende, se vende, se vende, se vende. Y me dijo ella, ¿hay uno que no se vende? Y le dije yo, es que hay gente que con tal de llamar la atención, sin nervios ni histerismos, ¿usted cuántas piernas tenía cuando entró en el quirófano? Dice, dos. Dice, imposible. Esto era un personaje que tenía yo que se llamaba el doctor Cazalla. Y entonces era el doctor Cazalla que hace las cosas más raras del mundo. Y generalmente estaba un poco piripi. El día que al mes recibo una carta del jefe de traumatología del hospital Carlos Haya de Málaga que era el doctor Cazalla. Y me dice, si fue usted tan amable, si me podía mandar el dibujo, una copia y tal. Total, que le mande el dibujo, dedicado. Pero a partir de ahí siguió saliendo. Le habían hecho doctor en la discusa de la Universidad Pontificia de Salamanca a Borges. Y Borges había acudido a Salamanca a recoger el premio, el laudeatur. Y resulta que lo que ocurre es que esa noche anterior, estando en el hotel, le da un dolor tremendo de muela, tremendo, y la señora Kodama coge y llama al rector a las dos de la mañana y le dice, señor rector, que es que tiene mi marido, un dolor de muelas tremendo. No pasa nada. Tenemos catedrático de dentaduras y rápidamente el dentista mejor de Salamanca le va a atender. Efectivamente, llega allí, está el pobre dentista en la consulta, en Batín, a ver, aquí tal cual, el hombre le cura, no le duele en absoluto y dice, dice, la señora Kodama y Borges, bueno, que le debemos, doctor, muchísimas gracias y tal, y dice, no, no me deben nada, pero me gustaría que me dedicara un libro suyo. Ah, pues saca un libro mío. El dentista saca un libro mío. Y entonces va Borges y con toda la tranquilidad se lo dedica y falsifica mi firma. Esto es lo que está pasando mucho. He conseguido bajarme los SMS del móvil al iPod utilizando el bufet de la TDT sincronizado por USB 2.0 con su maleta de piel y su bikini de rayas. Y tú sigue así sin ir al terapeuta que verás que verano nos espera. Juzgado de familia. Y en 20 años de matrimonio no se dio usted cuenta de que era tú, ¿no? y está él diciendo la tarde que aquella luz... y dice, no señoría, la pasión me cegaba. El éxito de muchos matrimonios reside en vivir en diferente municipio. Es para ti, Rita Hayward. Dice, a buenas horas mangas verdes. Perdona que me ría, pero bueno, es que es malo. El tiempo lo cura todo menos la vejez. Dice, ¿sólo a ti se te ocurre en estos tiempos entrar en una inmobiliaria preguntando por un piso en venta? Dice, mujer, yo por pasar la tarde. Para finalizar este concurrido desayuno de trabajo sobre soluciones en la crisis global, el secretario de Estado de Política Financiera va a pasar la gorra. Dice, procede a Fernández. Che me argo, por favor. Dice, me llamo Paco y tengo una hipoteca a 40 años. Hola Paco, te queremos Paco. Bienvenido Paco. ¿Cómo estás Paco? He tenido una pesadilla horrible. Me perdían el equipaje los de Iberia y yo lo tenía que buscar utilizando el servicio de atención al cliente de Telefónica. Dice, ya de mí, ya del amor hermoso. Me ha apuntado a un máster de ordeño. Dice, ¿dónde lo dan? Dice, en la patronal bancaria. La banca es el único atraco permitido legalmente en nuestra civilización. He bajado la tapa del váter. ¿De qué no seréis capaces los políticos en periodo electoral? Este lo he metido aquí, no vine a cuento, pero os lo digo. Eje del mal, esto es cuando la guerra de Irak y se ve a Saddam Hussein, al Qaeda y al de Corea. Y luego está Eje del bien y están los ingleses, los americanos y los franceses. Y luego está a Serigé. Por cierto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!